Hola, 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 hola. Entonces ahí podemos platicar qué días tengo que disponer, ¿verdad? Porque ustedes saben que este instituto del sanitario a mí me mandan, no puedo mandarme solo, ¿verdad? Entonces yo podría ayudarles en mis tiempos libres que me dan, que es una vez al mes. Entonces ahí yo podría tratar la manera de distribuirme, a ver cómo, para ayudarles. Porque cantar es una gran bendición, no digamos ejecutar un instrumento, ¿verdad? Entonces, como ya me conocen, ¿verdad? Pero van a costar verme por mi tamaño. Entonces ahí tratemos la manera, si no con hermana Ludia, ¿verdad? Y ella me dice a mí, ¿verdad? ¿Quiénes son?